Use of cell phones is not permitted. Other electronic devices may not yet be used. En nombre de la AMI y esta tripulación, nos despedimos de ustedes. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, ya que objetos pesados podrían caer. Pasajeros que tengan vuelos de conexión, por favor consultar las pantallas de información inmediatamente después del control de seguridad, ha sido un agrado tenerlos a bordo, hasta pronto y muchas gracias por su preferencia. I would like to say goodbye to you all on behalf of LAM and the crew. Please make sure you take all your personal items with you and take care when opening overhead bins as heavy objects may have become dislodged and all more. Passency reconnecting flights, please check the flight information screen.